bueno pues buenos días a todos y buenas tardes buenas noches donde quiera que nos vea llegamos porque vamos a tener una fiesta hoy no Juanito te cuento que gracias a una suscriptora que Dios la bendiga donde quiera que esté pues hoy vamos a estar compartiendo algo muy especial y pues venimos preparados para ustedes conocemos ya el área y para no estar ahi o sentándonos en un trocito entonces pues venimos completamente preparados estoy mirando que ya está llegando a la fiesta miren vamos a decir que es el cumpleaños de los Juanitos ahhh hace el mayo hace el mayo de su cumpleaños? si miren que significa esto que va a haber fiesta eso buena fiesta si y las mesitas sin faltar las mesitas listo para cocinar? ah si vamos a cocinar hoy sabes lo que me gusta es que ya hay una buena sombra y cuando hay sombra pues no hay pena del calor no hay pena del sol porque ya está empezando el sol porque ya está empezando el solito a ponerse fuerte está bien fuerte el sol pero lo bueno que que bonito el verano porque hace bonitos días no hay lluvia aunque doña aunque doña Maribel dice que hoy amaneció lloviendo llovinando bueno quiero agradecer a creo que es la hermana cipriana hermana cipriana mucho gusto saludarla en esta en esta hora y pues gracias a usted hoy vamos a estar acá celebrando un delicioso almuerzo con toda la familia de doña Evelyn doña Maribel don Juan de Dios el muchacho que le vendió el terreno a doña Evelyn en fin vamos a estar pasándola bien por acá y yo sé que será un día inolvidable muy alegre a petición de ella me dice Mari yo quiero que toda la familia hoy esté disfrutando de un delicioso almuerzo así que muchas gracias hermana cipriana pues para nosotros es un gusto de poder estar aquí es que Don Bertón si está la mesita mire para que se manchen los bigotes bien manchaditos más tarde jajaja vamos a acabar usted se aguanta que aguanta que aguanta que es lo que vamos a bajar aquí las bolsas las bolsas de ahí viene el pollo las verduras el aceite y todo lo que se necesite vasitos platos si también también eso mi amor ya pesa cuantas libras te pueden vienen acá 10 10 libras y todo lo que lleva traje aceite arroz tomate cebolla todo lo necesario todo lo necesario porque si es importante traje para como aquí yo casi no conozco y yo no miro casi tiendas cerca solo hasta más para allá bueno miren ahí está la pilita de doña maribel les cuento que no se ha puesto todavía porque todavía no está el lugar indicado para poderla instalar entonces dijo mejor ahí que se esté tapada para cuando ya tengamos el lugar adecuado pues la vamos a poner ahí e instalarla de una vez así que vamos entonces hay que poner una mesa yo pienso que aquí mi amor en este lado porque hay muchas raíces hola 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 como maldición un abrazo pues hola salud de la cámara hola que chula que guapa genesis pero se te queda viendo se te queda viendo no muy convencida somos amigos ah va a ser musiquera mira hacele otra vez no será que eso le está enseñando no será que eso le está enseñando que trango dale un beso un besito pero ahorita estoy sudando nos regala esta nena doña no no ya le quedan sus botredos bueno mamita que chulito que tal doña Evelyn como apareció? bien gracias a Dios aquí sorprendida por la visita de Joaquel y una buena visita cabal buenos días doña doña blanca venganse por acá doña blanca bueno miren les presento doña blanca ella es la esposa del muchacho que le vendió el terreno a doña Evelyn la esposa de Hugo y para los que pensaron que tal vez Hugo era soltero pues momento digan tiene su muchachona que tal doña blanca? bien bien un poquito chiviado no se preocupe doña blanquita porque miren solito nosotros estamos aquí no hay más personas solo Don Beto y yo y Don Juanito jajaja pues fíjese a Evelyn que le quería comentar que de parte de la hermana Cipriana decidió mandar una ayuda para hacer un almuerzo aquí con ustedes aquí para que tantos niños como ustedes pues disfruten la pasemos bien con ustedes y ustedes con nosotros así que gracias hermana Cipriana por esa gran bendición hoy los niños van a disfrutar de un delicioso almuerzo almuerzo con tortillas calientes y más en esta hermosa sombra esta bonita esta bien espeso el mangalito las hojas esta bien cortidas imagino que hay hojas rascadas si así que que le parece que le quisiera decir hermana Cipriana que el señor me la bendiga y gracias porque la verdad no me lo esperaba esta gran sorpresa que don Pablo me trae que viene a convivir con nosotros gracias y que Dios me la bendiga aquí va a estar don Juan de Dios doña Maribel doña Maribel les cuento que ahorita está torteando allá en la tortillería me dice Mari yo allá voy a estar así que no se cuanto va a querer de tortilla yo le digo bueno vamos a preparar algo porque yo pienso que hoy le vamos a comprar todas las tortillas como nos va a hacer mucha masa pero hoy no le van a alcanzar las tortillas entonces me dijo que lo que le saliera nos iba a vender y allá lo está echando con Sarita pero si se compra más seca y se agranda más la cantidad de tortilla porque ella dice que como una cubetilla ella dice que se alcanza a ver que pasa así que don Juanito hoy va a estar bueno acá que bueno ajá no se vaya a escapar a irse para ningún lado porque queremos que ustedes esté aquí con nosotros doña Maribel va a estar aquí también Sara también y todos los de acá y bueno va a estar Hugo y su esposa y sus dos niños bueno Hugo anda trabajando el ministro está trabajando doña Ola si anda trabajando pero me imagino que cuando venga la esposa le va a servir su plato si no pero a tiempo le va a servir comer entonces no se donde podemos poner las mesas ya para empezar a a trabajar y tal vez nos apoyen ustedes ahí con la preparada para que sea más nueva no dice la Daniela ni cocinar pues jajaja ah usted también Daniela usted va a cocinar bye si me imagino que están contentos verdad porque cada fiesta hoy acá si y eso lo está haciendo pues hermanas Cipriana muchas gracias miren hay nada más lindo que ver los niños contentos eh ya viendo por por fe verdad lo que estamos diciendo delicioso plato de comida es una bendición porque los niños después de quizás mucho tiempo hoy lo van a disfrutar hoy lo van a disfrutar entonces permiso papito vamos a cortar esta silla ay 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 si vamos a poner una mesa para poner todas las cositas que trajimos si de todas manera ahorita no vamos a estar todavía ocupándola don Beto no puede si si y me da mucho gusto cargar el día de hoy a don Beto bueno pues decía en el principio hoy no voy a ganar si hoy no voy a comer porque no voy a ganar jajaja pues le quiero decir que no don Beto ya no vamos ah así que no se ponga triste no se ponga triste porque va a ganar su día a don Beto le gusta por estas áreas porque es bien alegre ah si le encanta estar por aquí mas alegre don Beto que allá donde estaba ah si mami se mira mas claro ay usted es el que mira mas claro se mira mas claro no por ahí había que algo solo de veras si allá no hay ni tienda cerca fíjese don Juanito no hay no hay no hay nada yo pensaba que era así como si no para comprar una aguita hay que darme una varia de kilómetros no hay agricultural que no hay ni tienda cerca aquí no hay nada para tomar agua mejor hay que llevar de al tiro ah si mira que yo por ahí no a gastado vio pues no a gastado nada ay entonces la billetera va esta 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 la la jajaja jajaja no tiene que ser juntas el tonel hay que traerlo para acá hay que traerlo para acá mira pues vamos a ponerle como se llama aquí y las mesas para allá para que cuando vamos a comer ya va a ser algo tardecito el sol ya va a estar allá y nosotros vamos a estar allá todavía nos da buen tiempo para cocinar de este lado para acá no se metan los patos ahí ¿para qué? si un poquito más para allá para que no nos hagas estorbo ahí el camino un poquito más para allá al pie ahí no nos hace estorbo a nadie ven que doña blanca hoy va a estar con nosotros aquí se va a cocinar está muy cerca no está bien ahí está bien lo que pasa es que les dé chance de que salemos un poquito para allá bueno para dar respuesta no se van a hacer estorbo ahí ¿qué es? ¿cuántos niños tienen usted doña Blanca? dos dos ¿Sabes que hace mucho que se acompañaron con uno? Pues Ya tienen más de tres años Y la edad de la neta es de ocho años ¿Ocho años? Ya son viejitos Ocho años y solo los niños tienen Está bueno Está buenísimo